... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unidos! ¡Unidos! ¡DOS PUNDOS! ¡Qué bonita jornada que nos están dando estos muchachos! ¡Qué espectácula que nos están dando estos dos jugadores! ¡A estos grandes equipos! ¡Ahí están nuevamente! ¡DOS PUNDOS MÁS para Unidos! ¡Ahí viene Jocerpet! ¡Viene Jocerpet! ¡Jocerpet! ¡Unidos! ¡Unidos nuevamente! ¡Unidos nuevamente! ¡Unidos nuevamente! ¡Nada! ¡Unidos! 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 ¡El jugador, jugador! Ya saben que hay que jugar, hay que respetar al ritmo ¡El árbitro es el máximo de seguridad del terreno de juego! ¡Así que! ¡Ok! ¡Ahí ya se lo aplicó! ¡Hay que respetar al árbitro! ¡El árbitro es el máximo de seguridad del terreno de juego! ¡A miércimo! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Os tienen que aparecer que hay que hacerlo! ¡Cinero cero cero! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! El campo ya está corriendo Muchas gracias ¡Los prestes! �.ad 2-0-0 Buenas noches señales ¡Ganado! ¡Aguien recupera! ¡Unidos! ¡Unidos! ¡Aguien recupera! ¡Siente! ¡Y ese se acaba de terminar, señoras y señores! ¡Ya tenemos un campeón ganador! ¡Score final 17-27! ¡17-27 es el score final! ¡Aguien recupera!